Viajo hacia tierra adentro Llevo un equipaje a puro cuento Son historias para acercarte Recorriendo cielos y paisajes De cuento en cuento voy Emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón De cuento en cuento voy Emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Julio, ¿no lees el nuevo del ratón? Ah, ya lo leyó De cuento en cuento voy ¿Tienen ganas de escuchar un cuento? ¡Sí! Entonces les voy a leer esta historia Que se llama Pedacitos de Magia Y fue escrita por Sandra Filippi Sandra Filippili Filippi Oh, Filippili Oh ¿Hay mago? Puede que sí Y hay una nena Me parece que hay un nene Que se llama Federico ¿Cómo sabes que se llama Federico? Es un lindo nombre para un personaje de un cuento Pero este chico tiene otro nombre Se llama Jan Jan No conozco a nadie que se llame Jan Veamos entonces qué le pasó a Jan ¿Empezamos? Ajá Dale Al llegar las vacaciones Jan iba a visitar a su abuela Pero la abuela de Jan Vivía tan lejos Que cuando el verano estaba entre nosotros En aquel pueblo era invierno ¡Suscríbete al canal! Mientras sus amigos jugaban en la playa Jan jugaba con la nieve Pero solo un ratito Porque la nieve moja y a veces trae gripe Jan Adentro que hace frío Sobre todo a los mayores A quienes les gusta mucho más Sentarse junto al fuego O mirar por la ventana La alfombra era un lugar donde jugar Para eso Jan Había llevado su mochila cargada Con un montón de cosas Que su mamá Llamaba cachivaches Pero pronto llegó el aburrimiento Jan se puso a vagar por la casa Mirando hacia afuera Como un osito enjaulado En el pueblo habrá una función de magia ¿Te gustaría ir? ¡Sí! ¡Jajaja! 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 Este Jan... Jan solo había visto magos en la televisión El mago hizo trucos con cartas ¡Jajaja! 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 Luego escondió un anillo ¡Jajaja! ¡Waau! Pero lo que dejó a Jan encantado fue el final ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No hay pájaros alrededor de tu casa. No, se van lejos, a lugares cálidos y vuelven recién a la primavera. Acostado en su cama, espiando la luna, Ian se durmió soñando con palomas y pañuelos mágicos. Si yo pudiera ser pájaros. No hay pájaros. ¡A volar! Y Ana insistió cortando y cortando hasta quedar rodeado de pedacitos negros que no podían levantarse por más que los retara. Entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Pájaros no había, pero tampoco bufándache. ¡Hice magia! ¡Hice magia! ¡Hice magia! ¡Yan! Tengo que esconderlo. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suerte! Llegaron los cuervitos. ¿Quién es? Los únicos pájaros a los que les gusta el frío. ¿Por dónde habrán podido entrar? Por mi ventana, creo. Es cierto. Esta ventana quedó sin cerrar. Pero, ¿qué hay del otro lado? Y Anne enrojeció. Pero no de frío, sino de vergüenza. Porque allí estaban, sobre la nieve, los pedazos de bufanda. De manera que él no había hecho magia. Ay, pero no importa. Era una bufanda muy vieja. Ya es tiempo de tener una mejor. Juntos fueron a la sala. Encendieron el hogar hasta que todo el ambiente estuvo brillando de chispas. Y caliente como un nido. Esta será una buena temporada. Con tanta compañía. Abuela, con esa otra, ¿me dejarás hacer pájaros azules? Chas, chas. Pareció contestar la tijera. Mientras afuera la nieve, empezaba a caer. ¿Nieve? ¿Y cuándo va a caer nieve acá, Julio? La nieve cae en lugares en donde hace mucho frío. Oh, yo quería también. Quizás puedan probar hacer un poco de magia. Con una tijera y muchos papelitos. Sí, mi mamá tiene en casa una tijera. ¿Y hacen magia, Che? Sí, y nieve, y parche para los pantalones, y abre cartas, y hace muñecos con papelitos, y... Realmente unas tijeras mágicas. ¡Te pasa las tijeras mágicas! ¡Te pasa las tijeras mágicas! ¡Te pasa las tijeras! Gracias por ver el video Gracias por ver el video